Buenos días, soy Carla, analista del laboratorio de Compoexpert, aquí en Baiduxo, y os voy a explicar un poco mi trabajo relacionado con las muestras foliares que recibimos aquí en el laboratorio. Una vez Begoña ya ha analizado las muestras, las filtra, las pone en Tubitox y me las pasa a mí para que yo las analice por el ICP y analicemos todos los elementos que contiene. Una vez tengo los resultados se los paso a Begoña, la cual los trata, realiza un informe y se los pasa a los chicos de ventas.